Quiero que escuchen atenta y plenamente las declaraciones de Julio Martínez Pozo, en donde él trata de desmentir una primicia que se dio en esta plataforma, que luego se replicó en el prestigioso periódico El Nacional y de la cual se hicieron eco otros colegas. Pero vamos a escuchar primero a Julio y volvemos. Quiero decir algo en términos categóricos. El periódico El Nacional ayer publicó un disparate, que no me explico cómo un periódico puede hacer publicaciones de esa naturaleza sin confirmación. Un disparate. Eso de que Danilo Medina ha llamado a varios generales para que fueran de su seguridad y que sean negados. Eso es un disparate. Eso es una mentira. Eso es un invento. Lo digo en términos categóricos. Eso es una falsedad. Eso es una mentira. Eso es un disparate. Un abuso. Un disparate y hasta un abuso. Porque eso no es verdad. Eso no tiene ningún tipo de confirmación, ningún tipo de asidero. Danilo Medina tiene mucho más tiempo en su vida manejándose como está ahora y ha estado bien que en otras circunstancias. Y yo creo que él se siente muy bien, no en términos personales con lo que le está pasando, sino que no siente problemas, digamos, en términos del acompañamiento y de su seguridad. Entonces, eso es un disparate. Eso es una mentira. Eso es una falsedad. Eso es una falsedad total. Primero, Don Julio Martín Esposo, periodista, comunicador de ya algunos casi 40 años en el ejercicio de la comunicación en República Dominicana, establecer, precisar que no fue el periódico El Nacional que dio esa primicia. Usted sabe perfectamente que quien trajo ese tema ante la opinión pública fue un servidor a través de la plataforma impolíticamente correcto. Quien primero dio la primicia de que Danilo Medina, luego del arresto del general de los Santos Viola, tenía o estaba confrontando problemas para encontrar a un nuevo, digamos, director de su cuerpo de seguridad, fui yo. Pero yo no establezco esto para, digamos, vanagloriarme, para darme coba. No, 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 no. Yo digo esto por el análisis que voy a hacer y es necesario precisar, trazar la fuente. Julio Martín Esposo está manejándose en términos categóricos y dice que es un disparate El hecho de que Danilo Medina a este instante no tiene un nuevo director de seguridad y nosotros aclaramos, precisamos a qué se debía eso, a que ningún militar ahora mismo quiere estar cerca de Danilo Medina y eso es una realidad. Decir lo contrario, don Julio, es pretender tapar el sol con un dedo. Nadie quiere ser ahora mismo el director de seguridad de Danilo Medina porque nadie quiere estar en el camino de los gemelos fantásticos Jenny Berenice y Wilson Camacho pero usted mismo sabe perfectamente el nivel de poder que tienen en sus manos esos profesionales de la justicia Ahora mismo, ahora, usted cometió un error, don Julio, en esa declaración en la cual usted pretende ocultar esa realidad analícela y véala usted mismo. Primero, usted simplemente se limitó a pasarle por arriba a la acusación desacreditándola, diciendo que es un disparate pero esa acusación o esa etiqueta de disparate hubiese quedado bien si inmediatamente usted dice eso pues de inmediato es un disparate por esto, 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 esto y esto pero lo que usted utiliza para para robustecer, para darle veracidad a la acusación de que es un disparate es decir que Danilo Medina ahora mismo se encuentra mejor usted hace la aclaración de que no se está refiriendo al tema externo político sino a que en términos de seguridad que es lo que uno entiende que quiere decir usted él se encuentra mejor pero don Julio y a quien usted le está diciendo eso quien usted pretende que le crea que teniendo a dos generales de su entorno presos Danilo Medina se va a sentir mejor y yo le pregunto si es así si eso es verdad de que Danilo Medina se siente mejor de que se lo hayan metido presos pero entonces ahí usted se está metiendo si fuese así a darle veracidad a algo más serio todavía el rumor que está corriendo en el aparato militar de que es el mismo Danilo Medina que está sacrificando esos cabos sueltos para impedir que se llegue a su cabeza desmienta eso también ¿es acaso eso otro disparate? bueno ahora que lo pienso quizás esté mejor porque contrató guardia privada pero mire don Julio Martín Esposo yo estoy seguro tanto así como que dos más dos es cuatro que la razón por la cual usted quiere descalificar esta primicia amén de proteger a su amigo Danilo Medina cosa en la que yo no le critico porque si Danilo Medina fuese amigo mío pues yo también haría lo mismo pero no es el caso ni me interesa y comprendo plenamente el sentido de gratitud que tiene usted hacia Danilo Medina porque entre Leonel Fernández y Danilo Medina a usted y a Eury Cabral lo hicieron gente pero usted está olvidando que los tiempos han cambiado el dinero que usted consiguió en política lo conseguimos nosotros en YouTube y Facebook pagándonos en dólares sin tener la necesidad nosotros de tener que vender y empeñar nuestro sentido crítico y señalo este aspecto porque es ahí donde esta nueva camada de comunicadores les lleva la milla a ustedes yo recuerdo y lo voy a decir lo voy a revelar que cuando comenzó el tema de la de la tarjeta aquella que era obligada que el tema que la inmunización como ustedes sabrán yo siempre he tenido una actitud crítica hacia eso no estoy de acuerdo con la obligatoriedad de las cosas de nada a mí me llamaron me llamaron del gobierno me llamaron del ministerio de obras públicas de salud pública pero yo nunca fui a esa reunión porque a mí no me interesaba el tema ojo no sé si va a ser eso pero caramba el tema de mira queremos colaborar contigo que esto yo no fui a esa reunión porque yo sabía que en ese momento se estaba dando el tema de estructurar a los comunicadores que iban a salir a defender el tema de la obligatoriedad pero como yo no creo en eso yo no buscaba nada ahí que me contrataran lo que sea no importa sea 100 mil medio millón un millón ¿por qué? porque no estoy de acuerdo con eso pero al mismo tiempo siendo justo con quienes hicieron eso debo decir que es muy cómodo yo decir ustedes entraron yo no bueno nosotros nos mantenemos de YouTube y Facebook gracias a Dios no necesitamos tener que comprometer nuestro criterio crítico pero también don Julio usted tiene que decir que caramba a ustedes no les cae muy bien cada vez que un comunicador emergente sale a dar una primicia antes que ustedes eso no les cae bien y en vez de reconocer o dar el mérito lo que hacen es salir a desprestigiar utilizando el reconocimiento social que tienen ustedes a mí particularmente no me pesa admitir que usted es un gran analista amén de que mucha gente diga que no porque claro el dominicano tiene la mala costumbre de que si tú no comulgas conmigo eres un imbécil un idiota tú tienes que pensar igual que yo para ser inteligente y brillante yo no comulgo con las ideas de Julio Martínez Pozo pero reconozco que es un analista brillante porque tiene talento para eso y es evidente yo no puedo permitir que el hecho de yo no coincidir con sus ideas me impida a mí reconocer sus facultades pero usted está haciendo eso porque tiene un compromiso con su amigo y lo entiendo y lo segundo es que sospecho que también lo hace porque no le interesa reconocer cuando un comunicador disruptivo y emergente da una primicia que no solo es mi caso lo han hecho otros con otros temas pero siempre observo esa conducta de los comunicadores ya establecidos de digamos de oponerse a reconocer cuando desde YouTube un analista da una primicia como la que dimos nosotros cuando dijimos que Danilo Medina estaba confrontando problemas para reestructurar su aparato de seguridad porque ningún general quería hacerse el cargo de eso y voy más lejos voy más lejos tenía y aún sigue teniendo problemas para encontrar quien se encargue de su seguridad y pienso que el chiste que hice hace un tiempecito en este análisis cuando dije que será privada creo que terminará haciéndose realidad y tendrá Danilo Medina que contratar seguridad propia Empresario Dominicano protege los intereses de tu empresa contratando a los profesionales del derecho jurídico corporativo Ceprojur números en pantalla ahora mismo aprovecha que si vas referido por impolíticamente correcto tienes un 20% de descuento para que estos planes no sean una carga para tu presupuesto ni para tu caja chica protege tus intereses linda tu empresa con Ceprojur Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque sus medicamentos están un 20% de descuento y porque está prácticamente en toda la metrópoli y ampliándose en el resto del país Farmacia Medicar GBC la farmacia de los dominicanos disfruta del sol no solo un día soleado en la playa no solo a las 10 de la mañana sino también eliminando la factura eléctrica desde ahora y todos los meses por venir gracias a Ser Solar empresa especializada en la instalación de paneles fotovoltaicos con experiencia regional en Latinoamérica y Estados Unidos así que ahora mismo puedes llamar consultar o también entrar a ser solar punto con aprovecha el sol más allá de un día de playa y sácale toda la energía posible lo que no ha cambiado en el gobierno del cambio le veo la cara de ingenuo por no decir otra cosa a todo aquel que pensó y o esperaba que en el gobierno del cambio iba a imperar a reinar la pulcritud a la idea utópica de que los funcionarios nombrados se limitarían a hacer las cosas de manera correcta en pocas palabras imaginar y soñar que no iba a haber búsqueda si hay búsqueda pero aunque eso no ha cambiado en el gobierno del cambio dentro de lo que no ha cambiado si hay algo que ha evolucionado pero para que usted comprenda y asimile eso tiene que conocer un poco el perfil de los funcionarios tiene también que manejarse con el tema de la segmentación porque no es lo mismo un director general que un ministro a mente que a veces se invierten los papeles porque hay direcciones generales que manejan más dinero que un ministerio pero vámonos primero con los directores generales fíjense que tienden a ser funcionarios que vienen del aparato político del partido revolucionario moderno a diferencia de los ministros que en su gran mayoría o una parte representativa considerable vienen del empresariado en capítulos anteriores hemos explicado por qué se dio ese fenómeno pero los directores generales son elementos cuyo perfil son personas que han hecho vida política en el PRD y el PRM y que se han pasado los últimos 16 años me refiero a los dos periodos de Leonel y a los dos de Danilo en buen dominicano jalando aire y como se la han pasado jalando aire y no pasaron por un proceso de 16 años continuos en el poder donde las expectativas de ganancias económicas fueron creciendo año tras año algo que afectó la dinámica económica nacional me explico todo aquel empresario que de clase media que quería conectarse con el estado no la pasaba igual cuando negociaba con un funcionario que recién entraba a un ministerio porque ese mismo funcionario 3 o 4 años después o en otro cargo ya sus expectativas económicas eran más grandes si antes te quitaban una comisión de 10 millones 5 millones es posible que años después te giren por 20 porque recordemos como es el ser humano en ese aspecto sobre todo en una sociedad capitalista que yo no maldigo porque recuerden que soy ultra hiper capitalista pero men ese es otro tema entonces ocurre que estos elementos que ocuparon esos cargos de directores generales en el gobierno del cambio no tenían ese perfil de esos peledeístas tenían el perfil del individuo que está jalando aire y ese perfil es el de una persona que cuando tú le ofreces 500 mil pesos o un millón millón y medio por un asunto se la van cierran el trato y eso en específico es lo que ha evolucionado momentáneamente en el gobierno del cambio no ha cambiado la búsqueda lo que sí ha cambiado son los montos y lo que tengo para decirles porque no hay mal que por bien no venga es que los contratistas en el sector privado esos mismos elementos que en los gobiernos del PLD tenían que cantearse con altas sumas de dinero para conseguir una contrata en el estado ahora están de risitas porque están comprometiendo y despachando funcionarios a razón de medio millón un millón uno punto cinco millones no como antes que tenían que cantearse con sumas que iban de tres millones de pesos en adelante ahora es un gran error pensar que por el hecho de una persona ser rica tener abolengo no va a llegar al estado con hambre y lo digo porque Luis Abinader tiene ese criterio pero no es así el que viene del sector privado no es el elemento que busca ascender socialmente a través de la política pero ese otro elemento que ya tiene una fortuna de cientos de millones de pesos para saciar su sed de opulencia necesita comprometerse con doscientos trescientos quinientos mil millones de pesos o más y me temo que eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en el gobierno se está dando señores una segmentación de la búsqueda en la repartición del botín del estado los directores generales son del a la media del partido revolucionario moderno esos a eso se les resuelve con de 1.5 para abajo pero ya los de cuello blanco los digamos los jabaito de jabaito para arriba los de pelo bueno como decía Ramón Alburquerque esos se la están buscando a un nivel mucho más allá estamos hablando de decenas de millones de pesos y la necesidad y con esto culmino de establecer las famosas alianzas público-privadas pero también de la mano con eso de los fideicomisos esa es la parte jurídica esa es la parte burocrática que va a legalizar esa gran búsqueda